¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien y que se lo estén pasando genial el día de hoy Hoy un nuevo video tutorial en el cual les voy a enseñar a cómo terminar todas las misiones de locura de con machete Bueno, ustedes notan que en esta opción nos van a dar este arma, es un machete, segundo Pues esto es lo que nos van a dar, y de estas sacan 7 submisiones Bueno, la primera misión es muy sencilla y supongo yo que todos deben de saber Es jugar 5 partidas de multijugador, ¿sale? Se meten a 5 partidas de multijugador, ya saben ustedes, yo me imagino que ya deben de saber dónde está el multijugador Juegan 5 partidas de multijugador, yo te recomiendo jugar de este tipo de partidas, mira Yo te recomiendo mucho jugar este tipo de partidas, te vas aquí En partidas principales te vas en primera línea y en baja confirmada Y es donde vas a completar muy muy rápido ese tipo de misiones Ya que hayas completado tus 5 partidas, te pondrá la siguiente medalla Dice, conseguir la medalla sanguinario 15 veces en partidas MG Bien, la medalla sanguinario consiste en matar a 5 enemigos sin morir O sea, tú vas a tener que matar 5 enemigos sin morir Matas tus 5 enemigos, te dejas matar, matas otra vez 5 enemigos, te dejas matar Matas otra vez 5 enemigos, te dejas matar, matas otra vez 5 enemigos, te dejas matar Esto lo tienes que hacer 15 veces, ya que completas misión, te pondrá para la siguiente Misión dice, mata 20 enemigos con cualquier fusil, con subfusil, con 5 accesorios Bueno, el subfusil es este de aquí, nos vamos a multijugador y nos vamos aquí al armamento Aquí en armamento nos vamos a poner este arma que tenemos aquí y nos vamos a subfusiles Nos vamos a subfusiles y ustedes se ponen el subfusil que ustedes deseen, yo en mi caso me voy a poner este Lo equipamos y nos vamos a ir a armero Aquí en armero ustedes se van a equipar 5 accesorios Yo tengo boca de cañón, cañón, ventaja, una ventaja que lo mismo viene siendo, láser y acople Esos son mis 5 accesorios Ya que tengas esos 5 accesorios, te metes en una partida y vas a intentar terminar esta misión Vas a intentar terminar esa misión de matar 20 enemigos Si no puedes hacerlo en una partida, puedes hacerlo en dos partidas sin ningún problema Te va a ir contando lo que son las bajas o asistencias aquí en el juego Después de eso, da o continúa la siguiente misión La siguiente misión dice, mata 5 enemigos con cualquier arma cuerpo a cuerpo Bueno, te metes en una partida de multijugador o battle royal, la que tú quieras Y te vas a ir aquí en armamento Aquí en armamento te vas a ir aquí a donde tienes estas opciones El arma cuerpo a cuerpo te seleccionas aquí y es esta de aquí Estas son todas las armas cuerpo a cuerpo Las seleccionas y le vas a dar a equipar Entonces te metes en una partida de multijugador o battle royal Y vas a intentar hacer 5 bajas Ya que tienes que completar las 5 bajas, pues ya nos completaría en una misión Después de eso te pone, dice, mata a 8 enemigos con tiros a la cabeza en cualquier modo Bueno, aquí yo te recomendaría usar un francotirador Un francotirador en esta misión para poder terminar estas misiones Porque es un tanto lineado y es difícil Si eres pro con fusil o subfusil, pues adelante Sí, pero para más rápido, pues yo me puse un francotirador Y las 8 bajas seguiditas que hice fue con tiros a la cabeza ¿Sale? Así de fácil, así de rápido Para la siguiente misión, lo único que hay que hacer es que vamos a matar 8 enemigos con cualquier llave inglesa La llave inglesa ya no la debieron de haber dado aquí A ver, a ver, a ver Y bueno, ya no la debieron de haber dado en otra misión Ah, en el modo asedio de los nodos no muertos Esta opción, esta pues tú te metes en partida aquí de los no muertos ¿Sale? En esta opcióncita ahí, perdón Aquí, en esta opción te metes ahí y ahí es donde te van a dar la llave inglesa ¿Sale? Te metes con la llave inglesa en una partida de multifugador o Battle Royale Y vas a hacer 8 bajas Ya terminadas las 8 bajas, pues te contará como partida Y por último está la última misión Dice, gana 3 partidas, gana 3 partidas con la llave inglesa equipada Dice, la llave inglesa debe estar equipada en la mano al final de cada partida Clara y sencillamente como lo dice, cuando juegas una partida de multijugador ¿Sale? Tú lo que vas a hacer es meterte, meterte la misma partida de multijugador ¿Sale? Y vas a intentar, este, vas a intentar ganar partidas Pero al final de cuentas, tú tienes que tener equipada en la mano El arma del machete, de la llave inglesa ¿Sale? La tienes que tener equipada para que te cuente partida O sea, la tienes que tener en la mano justamente para que te cuente Ya sabes, si te gustó el video dale like, comento, comparte y suscríbete Si te suscribes, activa la campanita de notificaciones Así para cuando yo subo un video, pues les notifique ¿Sale? Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias!